El Ministerio Público que solicitó este miércoles a la Suprema Corte de Justicia designar un juez de instrucción especial para conocer las imputaciones contra tres diputados implicados en la red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada a través de la Operación Falcón. Nuestro compañero, Aneudis Matich, está en directo y él tiene más detalles. Adelante, Aneudis. Gracias, buenas noches. Y Faustina Guerrero Cabrera, esta última esposa del también arrestado en la referida Operación, Juan Maldonado Castro. Conforme a un documento de prensa despachado por la Procuraduría, Marmolejo Sigil de Santiago, Félix Félix de Pedernales y Guerrero Cabrera de El Ceibo, figuran entre los involucrados en la amplia red a la que el Ministerio Público ocupó bienes millonarios adquiridos con dinero del narcotráfico. Los tres son legisladores escogidos durante las elecciones del año 2020 y, por tanto, tienen privilegio de jurisdicción en virtud del artículo 154 de la Constitución de la República. El órgano acusador tiene abierta una investigación en contra de los tres diputados, a quienes imputa en forma provisional de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego. Se espera que en las próximas horas el magistrado Luis Henry Molina designe al juez de instrucción especial para conocer el caso en contra de los tres legisladores. Es toda la información que tengo por el momento. Ahora retorno contigo al set de noticias. Muchas gracias, Anel.